¡Uf! Estoy cansado. No entiendo por qué cambiaron de habitaciones. Solo Dios sabe que otras cosas pasarán. Solo sé que este es el inicio de una guerra. Ahora solo queda ver quién ganará. ¿Qué estás haciendo, Rukille? Estoy preparando un bolso para nuestra hija. ¡Uf! ¿Orhan? ¿Puedes darme un poco del dinero que ahorramos? Tengo cosas que comprar. Amores, para la cirugía no lo gastemos. Cariño, es más de lo que necesitamos. ¿Por qué no me das un poco? Aún así, prefiero no gastarlo. Si necesitas, yo te daré un poco. Bueno. Toma. Pero Orhan, no me alcanza.